El gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social Zoé Robledo Aburto entregaron la condecoración Miguel Hidalgo en grado de banda al personal de distintas instituciones de salud federal y estatal en reconocimiento al desempeño comprometido profesional y humano que han realizado para cuidar la salud y la vida de los chiapanecos y las chiapanecas ante la pandemia. A nombre de los ciudadanos de Tuxtla, a todos los garardonados de las distintas instituciones, nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento y honor a quien honor merece. Hoy acudimos a este evento con mucha emoción, acudimos a este evento porque creemos y merecemos ser reconocidos. Hoy ha sido confortable saber que pudimos contribuir con todo el equipo de trabajo, enfermeras, médicos, trabajadoras sociales, compañeros de limpieza, asistentes médicos y las demás instituciones. Muchas gracias, de verdad, por todo lo que ha hecho el gobierno de Chiapas y en particular nuestro gobernador para enfrentar una pandemia sin ninguna reserva. Representa un honor, un orgullo ser reconocidos, sobre todo por el trabajo humano, profesional, que hacen, no solamente en las clínicas y en los hospitales, sino caminando, casa por casa, bajo el sol, bajo la lluvia, con dificultades. Gracias, pero ustedes nunca detuvieron el paso para ir a salvar la vida de las chiapanecas y de los chiapanecos. Muchas gracias de todo corazón por Chiapas y por México. Sin ninguna duda, vale decir que es una condecoración bien merecida y para el gobierno de Chiapas y para el Seguro Social un acto de apoyo moral a estas cuadrillas que juntos con los chiapanecos lucharon por detener la pandemia día a día y lo siguen haciendo. Soy Daniel Flores Meneses. Esta fue mi crónica.